Llega la hora del piquete informativo, producido con los ingredientes que usted necesita para saber qué pasa en la región. Una iniciativa de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander, Resander, con el apoyo de sus emisoras afiliadas. Ana Patricia Mesa, de Charala Estéreo, nos trae la historia de una emprendedora que encontró en las ventas por catálogo su fuente de sustento y satisfacción laboral. ¿Qué piensan los habitantes de Oiva sobre la reciente medida del gobierno de suspender el servicio militar obligatorio? Fernando Vázquez, colega de Ecos de Oiva, nos trae las respuestas. Y desde Gámbita, Claudia Ruiz, de Manantial Estéreo, nos trae el relato de una artesana que representa el legado de una tradición de tejer a mano preciosas obras en diferentes fibras. El piquete informativo. Acompañen estos bocados noticiosos con su bebida favorita. Bienvenidos al piquete informativo, con todo el sabor y el color del acontecer regional. Pequeñas acciones, grandes cambios. Me encuentro con Doris Naranjo Pico, una mujer emprendedora que también ha creado su propio negocio y hoy nos cuenta su historia. Soy una mujer luchadora, emprendedora y siempre con el don del servicio. En 1996 me motivó mi gerente Marlene Yaira de Essica a vender. Me invitó a conocer el mundo de las ventas. Me parece excelente porque gracias a ello llevo más de 28 años trabajando. Desde que inicié no he dejado de pasar pedido. Por eso fue que decidí colocar mi negocio. Porque las mujeres debemos tener ese carisma de no depender de nadie, sino hacer lo que nos gusta. Que en mi negocio puedo tener muchas cosas. Trabajo lo que es perfumería, cosméticos, peluches, joyería, ropa, accesorios, regalos. Tenemos venta de diferentes artículos en general. Ya encontramos juguetería, todo para detalles, desayunos, sorpresas en general. Lo más lindo ha sido el tiempo. ¿Por qué? Porque el no tener que cumplir un horario, yo puedo dedicarle tiempo más a mis hijos, a mi nieta, estar más pendiente del hogar. Bueno, mi sueño es que como obviamente le va a quedar a uno más tiempo, entonces de pronto ahorrar. O no sé si el señor me conceda ganarme una lotería y ayudar a las personas más necesitadas. Siempre ha sido mi sueño ayudar a las personas discapacitadas y a los niños. Yo creo que lo más importante es incentivar a nuestros hijos para que sigan ese legado, para que apoyen al pueblo, quieran al pueblo, sigan con sus negocios. Acá Charalá es rica en muchas cosas, entonces lo más importante es no dejar perder eso. Comente, diga, opine. La calle nos habla. Le preguntamos a la comunidad de Oiva qué pensaba respecto a la medida que tomó el gobierno de suspender el servicio militar y estas fueron sus respuestas. Así como a un juzgado le gustaría estar en la salida de Colombia, ¿por qué no un colombiano debe estar en el ejército nacional? Estoy de acuerdo que todo el mundo presta el servicio. Yo me parece muy bien, me parece perfecta porque pues de todas maneras hay muchos jóvenes que se van obligados a prestar ese servicio y la verdad nada es bueno obligado. Yo pienso que está mal porque antes que habían las fuerzas militares nos protegían, ahora nos dejaron a la deriva. ¿Quién va a cuidar al pueblo colombiano? ¿Quién va a proteger al pueblo colombiano? Si esto era que habían fuerzas militares y hacían hasta para vender, había masacres y matazón de gente, ahora sí que peor. Me parece muy bien porque al fin de cuentas es muy berraco para uno como papá poner sus hijos al frente del cañón. En mi opinión personal me parece muy bien que el gobierno está haciendo eso. Pienso que no debió hacer así, no estoy de acuerdo porque cuando era por obligación los muchachos le cogían amor a la carrera y era cuando tomaban la decisión de trabajar por el servicio militar, por el país, por todo. A raíz de eso, si digamos siempre se veía muy poquito muchachos siendo obligados, ahora ya no va a ser así porque los jóvenes van a tomar como un recreo y no van a querer ir. Con esa decisión simple y sencillamente los militares vendrían a desaparecer. Desde algún rincón del territorio nos llega una selfie sonora. Mi nombre es Alba Garavito Garavito. Yo soy artesana municipal, vivo en el corregimiento de La Palma, municipio de Gámbita, departamento de Santander. Trabajo en la junca, en el fique, en el ramo, en el palmicho y también hago canastos de bejuco de páramo. También trabajo muy bien en la raúbemula porque por eso fue que gané el premio el año pasado. Es una paja que se encuentra en los potreros y su proceso de hacerlo es el siguiente. Va uno al potrero y coge paja por paja, se deja secar unos días, luego se raspa paja por paja y quedan esos sombreros espectaculares. Hace uno múltiples cosas, individuales, sombreros, abanicos, collares, vestidos, manillas. He hecho muchas cosas de eso. Este aprendizaje que yo sé, se lo heredé a mi madre. Ella también era artesana, pero en ese tiempo no lo tenían a uno en cuenta. Como hoy día, gracias a Dios, me han tenido muy en cuenta para hacerme múltiples videos, muchas cosas muy bonitas. Han venido periodistas también allá en Bucaramanga. Cuando pasé tapete rojo, me firmaron de una clase y de otra. El piquete informativo. Esperamos que hayan disfrutado de este piquete informativo, una iniciativa de Rezander con el apoyo de sus emisoras afiliadas. Encuéntrenos en Facebook como Rezander Colombia y déjenos saber cómo encuentra la sazón de este piquete informativo. Los esperamos en otra emisión con nuevos bocados informativos. El piquete informativo, una iniciativa de Rezander con el apoyo de sus emisoras afiliadas. Rezander con el apoyo de sus emisoras afiliadas.